En mis 66 años nunca pensé que Varela iba a tener una universidad. Nos da a los comerciantes, a los industriales, profesionales que hayan nacido en la zona. Yo también quiero estudiar en la monaje. Es muy valiosa nuestra universidad. Tenemos que estar todos. El 13 de agosto salvemos la universidad. Los esperamos.